Las historias de la mente y las películas son un engaño, pero hay pensamiento que no se borran con las lecciones que pasamos. Hay pensamientos que no se borran con las lecciones. Claro, el pensamiento de amor no se puede borrar con las lecciones del curso de milagros. El pensamiento de miedo, de ataque y de separación es el que se va borrando poco a poco. A veces podrías estar haciendo tu práctica y dices, no se borró el pensamiento, sigue aquí. Avanzas y vuelve otra vez el pensamiento. ¿Eso significa que entonces no funcionan las lecciones del curso de milagros para borrar los pensamientos que te dañan? ¿Es así? Podría ser, querida Marcela, podría ser. Pero también hay otras opciones. Quizá no se borran porque los quieres guardar, los quieres retener como explicaciones. Es como decir, no quiero pensar en un elefante rosa, no quiero pensar en un mezcal 400 conejos, no quiero pensar en el color amarillo, no quiero pensar en el color amarillo. Y al día siguiente no quiero pensar en el color amarillo, no quiero pensar. Es una contradicción, obviamente. No quiero pensar en el color amarillo. Implicaría que ya hay un color amarillo en el que estás pensando. Por eso el curso te diría, bueno, no quieres pensar en el color amarillo, pero entonces ¿en cuál quieres pensar? En el azul. Perfecto. Piensa en el azul, piensa en el azul, piensa en el azul. Y cuando llega el color amarillo, le dices, no, no quiero pensar en ese color, quiero pensar en el amarillo. Es un proceso diferente, querida Marcela. Las lecciones del curso de milagros te dan nuevas ideas de pensamiento. Cuando veas que una situación es complicada, ve a tu lección del día. Y ahí viene el pensamiento que puedes utilizar en contraposición al pensamiento que estás usando sobre lo que ves. Por ejemplo, puede ser que estés viendo en este momento dificultades, conflictos, quizá hasta violencia y humillación. Entonces tú dices, estoy aplicando el curso de milagros y no se me van esos pensamientos. Bueno, ¿qué pensamiento estás usando para sustituir al anterior? El borrado del curso de milagros, que representa el deshacimiento de los errores de percepción por parte de la expiación, incluye también una sustitución de pensamiento. Borras y queda un espacio que metes allí. ¿Qué otro pensamiento es el que te conviene pensar? Tal vez en lugar de pensar que aquí hay miedo, lo borro y elijo pensar que aquí hay una petición de ayuda. Aquí puedo dar amor. Entonces en lugar de estar pensando, las cosas están horribles, están muy mal, ya no quiero pensar en eso, pero no das una propuesta, sino que al día siguiente vuelves, las cosas están horribles, me dañan, todo mundo me está lastimando, ya no quiero pensar en eso y al día siguiente vuelves con lo mismo. Pues no hay un deshacimiento ni tampoco hay un borrado, no se está haciendo nada. Lo que hay que hacer es, este pensamiento que tengo no significa nada, pero el pensamiento de aquí hay una oportunidad para ofrecer amor, sí significa todo. Por eso muchos estudiantes se quedan con una sensación de frustración cuando supuestamente aplican la expiación, donde solamente se dedican a entregar, entrego al Espíritu Santo mi miedo, lo entrego, lo entrego. Y al día siguiente tengo miedo de nuevo, entrego al Espíritu Santo mi miedo. Y después de tres o cuatro semanas vuelven a sentir miedo. Y la pregunta es, ¿qué esto no funciona? Pero eso no es la expiación. ¿Qué es entonces? Aceptar un pensamiento de sustitución. Entregas y pides un pensamiento correctivo. No sé si así lo estás haciendo, Marcela. Si ya pediste el pensamiento correctivo, usa solamente ese pensamiento. Y cuando llega el otro pensamiento destructivo, dices, este pensamiento no significa nada, me quedo con el constructivo. Y si al día siguiente llega el destructivo, lo tomas de nuevo y dices, este pensamiento no significa nada, me quedo con el pensamiento constructivo. Las historias de la mente solo tienen significados. Un significado destructivo o uno constructivo. El curso de milagros no borra las historias, querida Marcela. Te ayuda a sustituir significados en tus historias. El día que puedas contar todas tus historias con amor, hemos concluido con el aprendizaje de curso de milagros. Pero mientras tengas historias que cuentes con amor e historias que cuentes con desamor, se necesita el cambio de significado. El objetivo es que todas tus historias signifiquen amor. Las historias son engaños, pero el significado es lo relevante. Yo les puedo contar la historia de mi abuelita Gervasia, pero si la significo con amor, lo que importa es el amor que te compartí en la historia, no si mi abuelita Gervasia es un engaño. De las películas obtenemos lo mismo. Tú ves una película y sabes que es un engaño, porque lo que están haciendo en la película no es real, pero lo que no es un engaño para ti puede representar la visión amorosa que ves en la película o el miedo que ves en la película. Así que, en conclusión podemos ver que lo que importa aquí en un curso de milagros son los significados. Es un curso para reinterpretar significados, querida Marcela. ¿Qué te parece?